Para comenzar este video de la evolución de las computadoras, presentaremos el concepto de la computadora. Una computadora es un sistema digital de tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones llamado programa. Algunos antecedentes de la computadora que permitieron el desarrollo del cálculo son el abaco, la regla del cálculo, la pascalina, máquina analítica y la máquina calculadora de multiplicación directa. La evolución de las computadoras se dividía en seis generaciones. La primera, que abarcó de 1946 a 1956, era para uso científico y académico. Las primeras computadoras se caracterizaban por tener grandes tamaños que incluso llegaron a ocupar habitaciones enteras. Gastaban bastante electricidad y por el calor que generaban, les volvían lentas, por lo tanto tenían que estar en un cuarto con aire acondicionado, así que solo se vendían las computadoras a las compañías o instituciones que pudieran pagarlas y mantenerlas. La segunda generación abarcó de 1958 a 1963. En esta generación se crearon las utilidades que hoy en día se siguen usando, entre ellas el uso de sistemas operativos, los cuales facilitaron la navegación de información. Además se añadieron las opciones de almacenamiento e impresión. De 1964 a 1981, la tercera generación, solo se podía tener 2 MB de memoria en esta época y empezó la introducción a los circuitos integrados, que a diferencia de la generación anterior, que solo podían almacenar 20 números de 10 dígitos. Esta generación podía almacenar millones en esta época que se introducen conceptos como memoria virtual, multiprogramación y sistemas operacionales. Y el más importante, el software. En 1975 es cuando Bill Gates crea Microsoft, haciendo el primer software para microprocesador. Cuarta generación de 1982 a 1989. En esta época la difusión del microcomputador pasó a ser un procesador de textos y cálculos. Existieron 3 grandes procesadores como el 286, que utilizaba memoria de 30 pines, y monitores CGA. El 386 también tenía memoria de 30 pines, pero debido a su velocidad ya podía tener gráficos y Windows 3.1, y el último, el 486DX. Este procesador era mucho más rápido debido a que tenía una memoria de 72 pines, y los equipamientos ya tenían capacidad para las placas C, V, G, A, que podrían alcanzar hasta 16 millones de colores. La quinta generación de computadoras se desarrolló en los años 90. Estas fueron destacadas porque, además de procesar información numérica, también podían trabajar con letras, símbolos, fotografías y sonidos. Sin incluir que en esa época, las computadoras estaban conectadas entre sí gracias a que se había desarrollado el Internet. Por lo tanto, se podía acceder a información científica o comercial. Durante este periodo, se creó las estaciones de trabajo, herramientas de trabajo de gran capacidad computacional con las que incorporaron los primeros microprocesadores. Y la sexta y actual generación abarca de los 2000 hasta la actualidad. Aquí las computadoras son más compactas, más versátiles y poseen la herramienta del Internet. Estas utilizan los satélites, fibras ópticas e inteligencias artificiales. Esta generación es también conocida como cerebros artificiales o la era de las computadoras basadas en redes neuronales artificiales. Además, empieza el uso de superconductores para no desperdiciar la electricidad por el calor. ¿Qué tipos de computadoras hay? Actualmente, existen ocho tipos de computadoras. En las cuales se encuentran los superordenadores. Están las computadoras centrales o la minicomputadora, la microcomputadora, estaciones de trabajo, redes de ordenadores y las computadoras personales. Created using Paltoon. ¡Gracias!